Ahora vamos a proceder con la actualización de la radio en la cual se encuentra en este pendrive para poder actualizar la radio vamos a enseñar paso a paso lo primero es colocar la llave en contacto ya la radio se enciende hay que llevar el volumen a cero conectamos el pendrive la radio empieza a reconocer hay que reconocer las versiones de la actualización nos vamos atrás y nos vamos aquí a set en set nos vamos a system y aquí va una secuencia para poder pasar a otro menú que es oculto con el pulgar o con un dedo que lo acomode en este momento no funcionó si no funciona apretamos acá salimos como al otro menú volvemos al menú y volvemos a intentar la misma secuencia hacemos presión en los cuatro puntos que se indica en el video ahí paso al menú oculto ya hay varios ítems pero para actualizar debemos escoger el primero que es software info ahí indica la actualización esto apretamos siguiente continuamos ahí más o menos explica de cuánto va a ser la duración de la actualización y aquí da las opciones para actualizar los diferentes ítems los que aparecen en negro ¿no es cierto? los otros por ejemplo el último acá y ese están como en grises que nos da la opción para presionarlos a la diferencia que esto que si uno sí los puede seleccionar los selecciona todos ok y ahí la radio se apaga y empieza a actualizarse de forma inmediata ok ok ahora y y y y Gracias.